El público, ¿qué pasa? Hay gente aquí que son todos nuevos, menos una persona que dice que es súper nueva. Vamos allá. Y que tendrá un misterio. Efectivamente. Esta persona, que está aquí detrás, y ahora hay que señalarla, enfocarle con la cámara, pedirle que hable, darle un micrófono, etcétera, etcétera. Ella dijo que era súper buena, o sea, súper buena, súper nueva. Súper buena no sabemos si es. Pero dijo que era súper nueva con una... Con un matiz. Con un matiz, por realidad no es súper... O sea, quiere decir... Esto es un clásico. Es una persona que viene a acompañar a otra persona que sí que está muy dentro de la movida. Exacto. Que es el que está con ella, que es un máquina. ¿Por qué? Que es un puto loco. Es un puto loco, porque ahora mismo se va a quitar la sudadera y... Atención, atención a lo que viene, ¿eh? Veréis, 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 veréis. Puedes venir hasta aquí para que se vea bien en el plano. Ponte aquí conmigo. ¡Qué vergüenza, cole! ¡Uf, increíble! Ven aquí, ven, ven. Mira, 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 ven. Ven, mira, 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 mira. Hazme una foto así, hazme una foto, hazme una foto. Es incómodo, es supuesto, para todo el mundo. ¿Puedo salir yo? Qué incómodo es esto para todo el mundo, ¿eh? Que no figuro para nada. Mira, mira, mira. Mira, gracias, tío. A mí esto a la cabeza no me viene bien porque yo ya tenía, ¿sabes tú? Es cierto, delirio de que soy el mejor. Claro. Y me conectó. Tú lo gritabas. Lo gritabas, soy el mejor conmigo de España. Lo gritabas ahí en la terraza de la... De la serie, soy el mejor conmigo de España. Porque lo soy. Claro, y ahora... Después de Juan Dávila, Juan Dávila me supera. ¿Sabes que Juan Dávila metió 8.000 personas en Bilbao? Pero no hay más habitantes en Bilbao. Pero eso es reducir la población de la capital. 8.000 personas en Bilbao. Juan Dávila, en Bilbao. En Bilbao. Hostia. Luego que si está España rota o no sé qué. Claro, fíjate. Bueno. Igual hay cosas que unen a España. Entonces, este loco de los cojones... Pero son como varios rostros tuyos, entiendo la camiseta, pero con poses determinadas. Entiendo que eres tú. Dejémosle que lo explique él. ¿Por qué has decidido hacer ese engendro? Realmente es un regalo. ¿Un regalo de quién? Para ti mismo. De mi novia. Ah, de tu novia a ti. Sí. Que no es ella. No, ella es la hermana de mi novia. La hermana de tu novia. Muy bocaso dicho esto, pero bueno. Pero bueno, yo me voy a callar. Me voy a callar. Y tu novia ha decidido no venir por vergüenza. Porque está trabajando. Bueno, ya. Porque como ella es una persona de... ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es recepcionista ella. ¿Dónde? En una clínica de fisioterapia. ¿En cuál? No lo voy a decir. ¿En la dirección? No lo voy a decir. Dilo. ¿Qué tal si no? Me hace falta a mí eso. A ver, dilo ahora. No. Uf, casi, casi. Eso lo convence. El caso es que se ha traído a su cuñada, ¿vale? Que es la que ha dicho que no nos conocía. Dice, yo es que no sé quiénes son. Por eso dijo súper nueva. Súper, efectivamente. Como subrayando. Y entonces ha visto nuestra mirada del tigre y ha dicho, ah, no, perdón, perdón, soy súper fan. Soy súper fan. Pasó de ser súper nueva a súper fan. Entonces, ahora cuando tú coges el micrófono... Con la intención... Sí, sí, coge, coge, cógelo. Con la intención de que no nos metiéramos contigo. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llaman? Elena. 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 Nombre falso, claramente. Totalmente. ¿De dónde eres, Elena? De Madrid. ¿De Madrid de dónde? De Villaverde. ¿De Villaverde? ¿Villaverde alto o bajo? El del medio. Villaverde es un poco salajevo a veces, ¿eh? A veces. A veces no es... Hay que tener contactos, es verdad. Sí, porque ahí se vende mucha droga. Sí. Pero también hay gente muy guay. Hay gente que la compra. No tú, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, ¿sabes quién es, Nacho? Soy Policía Nacional. Esta es la brigada antivicio. Nacho, hazle, hazle... Villaverde del medio lo hice para despistar. Hazle... Para que la policía no sepa muy bien dónde encontrarte. Hazle un poco lo tuyo, Nacho. ¡Ee! ¿No sabías que esto lo hago yo? No. ¿No, verdad? Bueno, estás flipando. Pues mira, en Villaverde del medio lo voy a petar. Cuéntale, cuéntale lo del incesto. Ah, sí, que hay muchos incestos. ¿En Villaverde? Es porque así... Es general, en Villaverde no es general. Ha sido un confinamiento muy duro y mi teoría es que cada vez hay más incestos. Entonces, cuando tú dijiste que él es mi cuñado, yo digo, bueno, ya verás. Pero entre cuñado no es incesto como tal, ¿no? No es incesto, ¿no? No es infidelidad a secas. Claro. O sea, tiene que ser las hojas así como más... Sí, serían cuernos al uso, vaya. Efectivamente, Elena, bien dicho. Es muy directa, Elena. La de Elena, sí. Nacho, explícale, por ejemplo, lo de... Chupo pezones. Chupo pezones. Digo, chupo pezones a la gente. ¿A quién? A gente rando. A la gente del público. Sí. No creo. Sí, sí. ¿Que no? Ah, que no te lo crees de verdad. Pues este... Pero bueno. Es verdad que... Tengo localizado, hay un punto ciego aquí en el estudio, donde las cámaras no lo pillan, que ahí me sacó la polla. Sí, pero son los más... Pero que no me conocías. Pero que es cierto todo. Pero como has estado tú en Villaverde del medio perdiéndote esto. Es verdad. Pero que es verdad todo, ¿eh? Es verdad. Claro. ¿Cómo haces que todo sea más incómodo todavía? Sí, sí. No busques apoyo fuera. No busques apoyo fuera. Estamos solos aquí los tres ahora mismo. Padre separado tiene sueño miope. No, no, no. Él no está allá. Estamos los tres solamente. Cuéntale lo de... Wikileaks. Tú estás como... Para que ella descubra... Para que descubra al monstruo, ¿no? No. Cuéntale... Cuéntale... Todas las cosas que yo suelo repetir en el programa... Claro. Pues claro, es que Elena es mi público perfecto. Claro. Porque no sabes nada de las cosas que yo... Cuéntale lo de... Ni saber lo de Wikileaks... Eso, eso. Ni... ¿Eh? Que le dice la hija, el padre. Padre. Lo de Wikileaks. Que se entere usted lo que está pasando. ¿La hija? Le dice la hija, el padre. Al padre. Ah, déjame. Hija mía, le dice el padre, la hija. Hija mía. Déjame, hija mía. Y le dice. Y entonces le dice otra vez. Entonces, y ahí ese diálogo entre ellos... Mira, te invito a verme... ¿Te puedo invitar a una actuación mía? Sí, pero tú actúas. Yo actúo, yo actúo. ¿En serio? Ay, Dios mío. Esto es lo más humillante... Es lo más humillante que me ha pasado. Hice el cuñado, eres la mejor, Elena, eres la mejor. Que soy súper fan. Sí, sí. No, 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 de verdad. Cuéntale... Si quieres luego te doy mi teléfono, doy mi teléfono a la gente. Una vez lo doy en público. Lo hace mucho. Lo de los pezones paso, pero la actuación vale. Es verdad que con lo de los pezones... ¿Te hace ilusión lo de la actuación? A mí me haces mucha ilusión. Vale. ¿Y tú crees que es... Pero tienes que ir luego, eh. ¿Puedo llevar a mi cuñado? No. Sí, 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 hombre. Hombre, no, que no... O sea, cuñado se puede llevar a lo que vos más quieras. Le voy a pedir a mi hermana que me haga una de estas. Pero con mi cara. Pero con su cara. Claro. Vas a ser mi fan número uno. Necesito varias fotos, pero... Están en internet, ¿eh? Ah, bueno, vale. Hay fotos suyas en internet. Famosísimo, ¿eh? Ignatius Ferray. Vale. ¿Esto qué es, Elena? Nos hacemos fans. Nos hacemos fans. Y yo voy a verte a Villaverde del medio. Venga, va. ¿A qué te dedicas tú, Elena? Yo te invito. ¿A qué te dedicas tú? Yo trabajo en un hospital. Uy. Vale. Vale. Pues mira, un día que tenga recaída de las mías... Es que él recae a veces. A veces recae. ¿En qué? A él no le mire, Elena. Estamos aquí los tres solamente. A veces recaen sus cosas. Es que tiene cosas. Tengo miocardiopatía hipertrófica. Tengo miocardiopatía hipertrófica. Miguel. Joder. Insuficiencia venosa. También. Bueno, eso... Si al final... Eso es... Entre los dos, yo... Tú también. Es verdad. A ti te operaron, ¿no? A ti te llegaron a operar. A mí me operaron, a mí me operaron. Con un láser guapísimo. Insuficientes. Pero el crach insuficiente. Dile... Al final, mirad, es que nos... No es que ya nos gustemos. Es que nos convenimos. Sí, ¿no? Quiero decir, creo que a ti te va a gustar mi comedia y a mí me va a gustar Villaverde del Medio. Tu labor hospitalaria. Y tu atención médica. Pero y si un día tú vas, por ejemplo, por el retiro, Nacho. Sí. Y te encuentras con un viejo. Ah, claro. Otra cosa que hago, para... Escucha, escucha. Porque yo tiendo a ponerme nervioso, a sufrir de ansiedad. Hay aquí, hay muchas capas, ¿eh? Y para tranquilizarme voy a caminar por el retiro durante horas. Horas. Y... Él solo por el retiro. Y muchas veces cojo a la gente, especialmente a ancianos, les cojo por el brazo y les digo ¿por qué me creaste, Yepeto? Es que exponer a una persona de golpe, a todo... Todo Ignatius es, es, es... Es como Trispotin cuando se cae la alfombra así. Me siento como que estoy empezando... Claro, esto me hacía falta. Me hacía falta. Me hacía falta... Es verdad, Elena. De verdad. Porque creo que había llegado a un punto en el que ya era incapaz de sorprender a nadie. Ya había llegado a un punto que no era capaz de sacar material nuevo ni nada. Y contigo es como volver a empezar. Luego, es que, mira, por ejemplo, hay otra cosa muy curiosa que es que... La casualidad es que si, por ejemplo, si hubiera alguien que se llamara Elvis... Soy el Elvis Canario. ...de apellido Canario y esa persona se dedicara a imitar a Elvis... ¿Ay, qué pasaría, Nacho? Que... La casualidad... Que... Pero se llama Elvis. No se llama Elvis, él no. Es que es más... Pero si hubiera alguien que se llamara Elvis... Me miras con una cara como diciendo... Con... Con... Con esa inocencia, con ese brillo de esperanza en la mirada. Como diciendo, ¿de verdad está...? Todo esto está por descubrir todavía. Tienes que imagínate que alguien se llama Elvis, de apellido Canario, y se dedica a imitar a Elvis de forma, digamos, profesional. Y es Canario. Y es Canario. La casualidad. ¿Es tú? No, no, tú. Imagínate un caso. De una persona. Entonces diría, claro, mi nombre es... Sí, Elvis Canario. Y la casualidad, que soy el Elvis Canario. No, lo mío es que no es una cosa curiosa. Sí, no es. Y luego otra cosa mía que cuento mucho es... Si tú tienes sartenes, una encima de otra... Que eso ya es material mío también, ¿no sabes eso? Pero si tienes sartenes puestas una encima de otra en tu casa, es que no eres rica. Esto aquí lo que pasa es que es un chiste mío. Yo un día dije que si tú tienes... O sea, que si tú vas a sacar una... Voy a hacerlo un poco. Si tú vas a sacar una sartén, antes tienes que sacar otra de encima, quiere decir que no eres de clase alta. Me cuadra. No, no, me están cantando. ¿Hacemos así toda la hora? No. No, dice ya no, no. No, eres muy amable, porque sin saber un poco lo que podía pasar, te has entregado de una manera con mucha honestidad y muy directa. O sea, que de verdad. Y además me miras así con esa mirada, que de verdad, yo no veía esa mirada desde mis primeras actuaciones. Es verdad. Esa mirada como diciendo, puto loco. ¿Soltamos la presa ya? Sí, bueno. Pero la invitación va en serio, ¿eh? Luego nos damos el número de teléfono. No le doy el número de teléfono, Nacho. Sí, pero para estar en contacto para la invitación. Dale tu mail. O mi mail. Igual de tu repre, igual, pues también dárselo. Bueno, también, también. Y eso se encarga ella. Bueno, pero que me haría ilusión de que podré invitarte. O a mí también. Vale. Sí. Bueno. ¿Ya? Ok. ¿Sí, seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Yo lo veo perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Y gracias a... Pablo. A Pablo también, por supuesto.